Nueva jornada de fuertes pérdidas para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas este miércoles. El protagonista negativo de la sesión ha sido Credit Suisse después de que su máximo accionista, el Banco Nacional de Arabia Saudí, haya descartado inyectar más capital en el banco suizo. Esto ha provocado el desplome de sus acciones y ha contagiado a todo el sectorial bancario europeo que se ha desplomado durante la sesión. Y es que Credit Suisse, al contrario del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, sí que está considerado un banco sistémico a nivel global. En este sentido, Núriel Rubini, el experto que predijo la crisis financiera de 2008, ha comentado que una caída de Credit Suisse sería similar a la de Lehman Brothers en 2008. Gracias por ver el video.